Hola, soy Linné Jiménez, presentadora del canal JMTV y los invito a que estén conectados con la mejor información. En Facebook, Instagram, Twitter y YouTube nos pueden encontrar como Noticias JM. Pueden hacer públicas sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp 316-501-2231 y en nuestro correo electrónico redinformativacesar.com. Canal JMTV también cuenta con su propia aplicación, el cual pueden descargar en Play Store y App Store para mantener y disfrutar de nuestra programación. Recuerda que la emisión en vivo de Noticias JM es de 6 a 7 y media de la noche en todas nuestras plataformas digitales. Noticias JM.